Bueno, ya estamos en la cuenta del chaval y lo primero que nos ha dicho es que hay un programita que no se abre ¿Vale? YouTube Studio. Pues no se abre, por lo que hay aquí yo Ahora, que el niño se quiere meter en internet en el Chrome que es el que hemos bloqueado ¡Anda! ¿Ahora qué? No se puede abrir Un administrador pues permite que lo haga y que envía los permisos Pero, ¿pide permiso un administrador? ¿Vale? Tienes que tener un administrador, no la tienes, te fastidies ¿Vale? Y con esto tan simple, puedo bloquear que el niño se debe estar en internet Que sí, sí, que sí, que tiene un bocilla aquí, que lo hacéis, pero a ver si me entendéis Ya está, y tiene sus cuatro jueguecitos, sus cuatro guinitos y sus cuatro cositas Y eso es lo que puedo hacer, ¿vale? Programas de investigación, de ajedrez, de 20.000 cosas Pero internet no, ¿vale? Ya veremos como bloquea páginas de internet y eso más adelante Pero por ahora bloquea programa Es muy importante que el niño no pueda, ¿vale? No pueda solo, ya podrá, cuando pueda, cuando no tenga 10 y eso que haga lo que quiera antes No, ¿vale? Pues venga, esto es el control parental Música Música Música